A ver, un exgeneral Francisco Gallardo dice que hay muchas deserciones en el ejército, doscientos cincuenta mil, y rápido la Secretaría de la Defensa dice, mentís. Cuatrocientos cuarenta mil seiscientos, nada más. De todos modos, son muchos. Pero es que el general Gallardo estuvo en la cárcel, es un crítico de los altos jefes del ejército. Cómo le costó trabajo salir del bote y parece que era pura política dentro de ellos. Exacto, no cometió ningún delito ni nada, simplemente pidió que se estableciera un ombudsman para los militares. Esa era su exigencia. El gobierno federal envió a la Cámara de Senadores una respuesta diciendo que el número de deserciones fue de ciento veinte mil doscientos ochenta y ocho. Y que ya después hay un vacío cuando se realizaron documentación, inspección de documentación, de dos cien, de dos mil cinco a dos mil seis. Pero que en realidad las deserciones llegan a ciento veinte mil y cachito. Yo vi que cuarenta mil seiscientos tres. Pero creo que de todas las armas. Es que dice, mira, precisa que de dos mil siete a junio de dos mil once, desertaron del ejército y fuerza aérea cuarenta mil, aunque mencionó que de enero de dos mil uno a junio de dos mil cinco, la cifra total fue de ochenta mil. Sí, yo leí que del siete al once o al diez, cuarenta mil seiscientos tres. Bueno, pero como quiera que sea, esto habla de una de cero. Mira, les aumentaron el sueldo, acuérdense. Fue la primera medida presidencial en el propio dos mil seis en diciembre. Pero luego empezaron a desplazar a las Fuerzas Armadas a todos los rumbos del país y eso resultó muy incómodo al soldado o al oficial. Porque tú vives aquí, tienes tu familia en el campo militar, porque hay campos militares en todas las áreas importantes del país. Tú vives ahí con tu familia y de repente te desplazan muchos kilómetros lejos. ¿A dormir dónde? ¿A comer dónde? ¿A cumplir tus necesidades básicas dónde? Entonces entran en un estado, pues como los que se van a la guerra. Necesidad de mujer, necesidad de protección ante los elementos. Y luego toman, decomisan hoteles y luego no les pagan. Una serie de cosas muy irregulares. Además los ven con desconfianza. No despiertan, simpatían y están en la categoría de protectores, de vigilantes. Pero yo he leído que de algunos de ellos sí se quejan mucho, tienen poca comida y mala y a veces no están bien instalados. Y además pues el propio temor a que las armas de muchos de los narcotraficantes son más poderosas. Pues este exgeneral Francisco Gallardo, mira, la Secretaría de la Defensa dice que estas declaraciones carecen de interés. ¿Por qué? Porque él mismo carece de personalidad militar, toda vez que por sentencia ejecutoria de un tribunal militar, en 1998 fue dado de baja del ejército mexicano, siendo destituido del empleo y perdiendo el derecho al grado militar. Pobre hombre, parece que todo lo que se analizó durante el juicio comprobó que no era más que mala leche. Y tuvo que salir, tuvo que salir, pues son muy duros los reglamentos en el interior del ejército, pero aquí, aquí es todo lo que quería el general Gallardo. Francisco Gallardo se enriqueció ilícitamente durante el mandato del secretario Arevalo Cardoqui, que pertenecía a la defensa. Cuando Gallardo fue jefe de la villa ecuestre ubicada dentro del campo militar número uno, les dijo a los de la sección ecuestre que tenían determinado tiempo para sacar a sus caballos, si no, los iba a matar. Así que Francisco Gallardo no es ninguna palomita. Y no le queda hablar. A ver, espéreme. Yo creo recordar que este hombre manejaba la pastura, el cuidado, los trabajadores que se hacían cargo de las caballerizas. Pero él dio entrada a algunos particulares. Eso fue lo que estalló el escándalo. No recuerdo más. Sí, pero él no va a la cárcel por eso, sino por un reclamo en donde solicita que los soldados prisioneros no tenían quien te representara. Pero hasta que no es prisionero lanza eso, pero él originalmente es llevado acusado de eso, de que había un mal manejo en las caballerizas oficiales. Y de Arevalo Cardoqui también se hablaba de la familia, un hijo. Gracias. Gracias.